Bueno, pues yo hoy os voy a contar un poquito qué posibilidades tenéis de adquirir esa experiencia profesional, como estaba comentando la compañera para los que habéis estado en la charla de antes, pero esa experiencia para vuestro currículum a nivel internacional. Como bien han comentado, yo soy la directora y socia fundadora de TraveLingua, llevamos más de diez años en España, especializados en ofrecer oportunidades a nivel internacional a jóvenes como vosotros. Lo que nos diferencia del resto es que estamos autorizados por el gobierno americano para daros el visado necesario para trabajar durante el verano y hacer prácticas en Estados Unidos. A diferencia de otros visados, que tú puedes ir a la embajada del país que corresponde y solicitarlo de forma individual o independiente, el gobierno de los Estados Unidos dice que para este tipo de programas tienes que hacerlo a través de un agente autorizado. y TraveLingua está autorizado para los programas Work and Travel e Internship, con lo cual nosotros nos vamos a encargar de facilitaros toda esa documentación que la embajada os exige para luego daros el visado. Somos el agente de CI en España, que es el mayor sponsor americano en la gestión de estos programas internacionales, con lo cual te da unas garantías de calidad en cuanto a todos los servicios, los seguros, etcétera, inmejorables. ¿Por qué hacer prácticas o trabajar en el extranjero? Hoy en día un título universitario ya no es suficiente. Universitarios hay muchísimos, con grados, con másters, con dobles másters, dobles licenciaturas y lo que buscan las empresas es algo más. Muchos de vosotros sois y seréis jóvenes altamente cualificados, pero la realización de unas prácticas o de un trabajo va a suponer esa diferencia en vuestro currículum a la hora de entrar en el mercado laboral. Con una oportunidad de trabajo o prácticas en el extranjero, no solo vas a mejorar tu nivel de inglés, sino tus competencias a nivel personal y profesional. Esa aventura en otro país no solo va a demostrar a una empresa lo que has aprendido en cuanto a las técnicas empresariales de tu sector, sino también les va a demostrar un crecimiento personal, una superación de problemas, de crecimiento que es muy valorado por las empresas. Hoy en día lo que más valoran las empresas a la hora de contratar son por supuesto la experiencia profesional previa. Esa experiencia cuando acabas de terminar la universidad es muy difícil tenerla. Por eso Travelingua lo que os propone es aprovechar vuestros veranos para adquirir esa experiencia profesional, que no se convierta en un verano más haciendo lo mismo de siempre, sino que realmente lo aprovechéis para ir creando un currículum y darle valor. Por supuesto, valoran las estancias en el extranjero por lo que he dicho antes, no solo por estar estudiando o por estar trabajando, sino por todo lo que conlleva esa experiencia internacional. El perfeccionamiento de los idiomas, por supuesto, si se sabe inglés y algo más, francés, alemán o algo más exótico, muchísimo mejor. Y por supuesto las habilidades sociales y la capacidad de adaptación. Estas habilidades sociales y la capacidad de adaptación lo vais a mejorar sin duda a través de unas prácticas o de una experiencia profesional en el extranjero. En Travelingua os ofrecemos diferentes tipos de programas adaptados tanto a universitarios como a recién graduados o jóvenes profesionales. O sea que esto puede ser una idea que os apetezca ahora, pero no la podéis llevar a cabo, pero que podéis tener en cuenta que una vez acabada la carrera o incluso una vez hayáis entrado en el mercado laboral y luego queréis hacer un cambio de rumbo, siempre podéis realizar esas prácticas profesionales en Estados Unidos u otros países. Nosotros trabajamos principalmente con Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Hoy solo, como me tengo que centrar, hoy vamos a centrarnos solo en Estados Unidos y Canadá y quien quiera información de otros programas lo podéis ver en nuestra página web o contactarnos directamente. En Estados Unidos os voy a comentar tres programas. Lo que es el programa Work and Travel, el programa de prácticas en Estados Unidos, Internship USA y el programa de monitor de campamento. El programa Work and Travel, no sé si alguno de vosotros lo ha oído o conoce a alguien que haya participado, pero es el programa perfecto para aprovechar el verano trabajando en Estados Unidos. Es una forma de pasar los tres meses que tenéis de vacaciones cobrando un sueldo mientras trabajáis, todos los puestos que tenemos son remunerados, con lo cual vais a ser capaces de manteneros vuestro ocio, vuestra estancia, alojamiento. Vais a ganar un sueldo de unos 1200-1400 dólares al mes, con lo cual es más que suficiente para todos vuestros gastos. Podéis viajar solos o con amigos, mucha gente aprovecha para viajar con pareja, con amigos, solo para tener una aventura diferente. Tenemos diferentes empresas que buscan expresamente estudiantes universitarios españoles para que trabajen con ellos. En concreto, tenemos este año 13 empresas diferentes, 10 de las cuales son parques de atracciones o parques de agua, y 3 son parques nacionales. Muchas de ellas van a viajar expresamente a Madrid el día 19 de marzo para hacer las entrevistas finales y conoceros y contrataros personalmente, con lo cual es una oportunidad muy buena. Vosotros tenéis la suerte de estar en Madrid, hay mucha gente que viaja de todos los sitios de España para estar en esas entrevistas con las empresas. Y normalmente las empresas piden una duración, un trabajo de unas 10-12 semanas para que aprovechéis al máximo vuestro verano. Y nosotros nos encargamos de todo, es decir, desde daros el puesto de trabajo a toda la gestión de la documentación para que obtengáis el visado, que es el visado J1, y vayáis a Estados Unidos legalmente. Allí una vez en Estados Unidos vais a ser como un trabajador americano más, con vuestro número de seguridad social, vuestro sueldo, etc. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, de parques de atracciones que tenemos. Tenemos parques de atracciones en la costa este, zonas situadas al sur de Nueva York, pues que son perfectas para aquellas personas que quieren descubrir Washington, New York, Filadelfia, Baltimore, las cataratas del Niágara. Las empresas facilitan el alojamiento, con lo cual no tenéis que preocuparos por esa parte práctica, digamos. Y en estos programas, estas empresas contratan estudiantes internacionales de muchísimos países del mundo, con lo cual vais a tener una experiencia no solo en Estados Unidos, porque vais a estar con vuestros superiores americanos, estudiantes universitarios americanos trabajando, sino también con personas de todo el mundo. Y luego la otra opción es de los parques naturales. Los parques naturales son como Yellowstone o Glacier, que a lo mejor os suenan los nombres, son lugares de una naturaleza espectacular, pero este destino está claro que tiene que ser para gente que le guste la naturaleza, porque ya no es una localización tan céntrica o tan cerca de una gran ciudad como los parques de atracciones, sino que aquí disfrutas de un entorno totalmente diferente, pero un poco más apartado. Estos son algunos ejemplos de los estudiantes que tuvimos el año pasado. De aquí, de la Francisco Vitoria, también tuvimos varios participantes, con lo cual si queréis referencias de su experiencia real, no tenemos ningún problema en pasaros los contactos y que les preguntéis cómo vivieron su verano, pero supone una oportunidad única para combinar el trabajo con los viajes. Si luego tenéis curiosidad y os metéis en nuestro Facebook de Travelingua o en nuestro blog, vais a ver las experiencias que cuentan muchos de los participantes cuando nos envían sus fotos y a mí me da envidia, porque realmente aprovechan muchísimo el verano, en cuanto tienen un día libre, con los amigos, coger un coche, ir a las Cataratas del Niágara, incluso algunos pasan a Canadá, conocer un poquito Estados Unidos y disfrutar de un verano diferente. Otro programa diferente, aquí ya pasamos a otro concepto, es el programa de monitor de campamento en Estados Unidos. En este programa sí que el criterio es un poquito más estricto, porque hay dos factores fundamentales para participar. Uno, os tienen que gustar los niños, porque es para vivir en un entorno 100% americano, la mayoría de los chicos americanos en verano entre 5 y 17 años se van a pasar unas semanas a un campamento de multiaventura o un campamento de un deporte concreto y vosotros seríais los monitores, vais a aportarles algo. Por ello es fundamental que tengáis alguna destreza, algo que seáis capaces de enseñarle a esos niños. Para este programa, dado que vais a ser líderes de esos niños, sí que se pide un nivel avanzado de inglés. Para el programa de Work and Travel, con un nivel intermedio, intermedio alto, suficiente para entender y comunicaros, podéis participar. En el programa de monitor sí que se exige un nivel avanzado. Lo bueno del programa de monitor de campamento es que vivís en el propio campamento, con lo cual tenéis todo el alojamiento, las comidas y recibís también un sueldo. A diferencia del Work and Travel, que el sueldo es por hora trabajada, aquí recibís un sueldo global por la duración del programa. Con ambos programas, tanto Work and Travel como monitor, al finalizar vuestro trabajo, tenéis 30 días que os da el visado para viajar. O sea que, si queréis aprovechar para después de trabajar, pues hay gente que hace un road trip por California o para hacer una experiencia diferente y aprovechar y conocer Estados Unidos a fondo, podéis hacerlo también. Y lo mismo, en cualquier caso nosotros os gestionamos todo, desde el trabajo en el campamento, a lo que es toda la documentación del visado. ¿Cuáles son las destrezas a las que hago referencia? Cualquiera, cualquiera entre comillas. Es decir, podéis ser buenos en algún deporte. Tenis, tenis, kayak, sois scouts, hacéis mountain bike o tocáis algún instrumento, habéis hecho ballet, danza, cerámica. Es decir, el espectro de opciones es muy amplio. Con lo cual, si tenéis alguna destreza y os gustaría enseñarla en Estados Unidos, este es un programa perfecto. Estas son, bueno, algunas fotos de lo que es la vida en un campamento americano. Los hay más de, todos están en medio de la naturaleza, los hay más tipo scout, como veis en la primera foto, con las literas, etcétera. Son entornos muy divertidos porque los niños están todo el rato haciendo actividades, estáis con mucha gente joven y, bueno, dependiendo de la destreza que tengáis, pues estaréis en un tipo de campamento u otro. Ahora me gustaría comentar un poco, y sé que voy un poquito rápido, me podéis parar cuando queráis o luego al final hacemos preguntas, en los programas de prácticas profesionales, lo que es el internship o el trainee program. Estos programas, a diferencia de los anteriores, que son experiencias un poco de verano, de puestos no cualificados, en este programa ya estamos hablando de un nivel superior, de algo ya relacionado con vuestros estudios. Para participar en este tipo de programas, normalmente el verano no es suficiente, porque una empresa americana que vaya a querer contrataros para hacer prácticas, los tres meses de verano se les queda un poco corto, con lo cual yo recomiendo este programa para cuando estéis o en los últimos años de carrera, o muchas veces hay gente que le queda alguna asignatura porque está entre año y año, o le queda el proyecto de final de carrera, o ya habéis acabado. Entonces es el momento de plantearos a nivel profesional el hacer unas prácticas en Estados Unidos, porque la normativa con este programa os va a permitir, en vuestro caso que seríais la categoría internship, porque sois estudiantes o recién graduados, estar hasta 12 meses en Estados Unidos. Muchas veces a lo mejor la empresa os puede proponer unas prácticas de 6 meses y luego les gusta vuestro trabajo y os las amplían a otros 6 meses más, para llegar a esos 12 meses. Con lo cual, si te has ido para pocos meses y tienes la necesidad de volver urgentemente porque aún te quedan exámenes o no has acabado la carrera, es una pena porque rompes esa posibilidad de unas prácticas que realmente van a aportar algo muy específico y muy vinculado con vuestros estudios. Este programa se puede empezar en cualquier momento del año, a diferencia de los otros que son estacionales, son de verano, los programas de prácticas en Estados Unidos podéis empezarlos en cualquier momento. Muchas veces el concepto que tenemos de prácticas en España varían mucho con lo que en realidad son las prácticas en Estados Unidos. En mis presentaciones muchas veces decía, las prácticas en Estados Unidos están muy bien pagadas, pero para ponéroslo de una forma real, he analizado las últimas 100 prácticas que hemos gestionado desde Travelingua para que os hagáis una idea de lo que podéis esperar. Hay gente, como veis, un 10%, que es una cifra pequeña, que se va sin sueldo. Esto es un perfil de personas que encuentran una oportunidad profesional y ellos consideran que esa oportunidad profesional va a aportar tanto a su currículum y por suerte pueden permitírselo económicamente, que lo consideran como si fuera continuación de sus estudios o un máster. El último caso que hemos tenido, un chico que había estudiado económicas, le interesaba el sector de la bolsa y obtuvo unas prácticas en Wall Street, no remuneradas. Bueno, para este chico, esos tres meses que le ofrecieron o cuatro, suponía seguramente un salto increíble en su carrera y por suerte podía permitírselo. Está claro que no todo el mundo puede el hacer unas prácticas no remuneradas, pero si continuamos viendo el quesito, hay otro porcentaje que gana un 7%, menos de 1.000 dólares, pero ya empezamos a tener un sueldo un poquito más decente, un 32% entre 1.000 y 2.000 dólares, que eso te ayuda con tu alojamiento, con tus gastos diarios, etc. Pero si os dais cuenta, el otro 50% del quesito son sueldos de más de 2.000 dólares. 2.000, 3.000, un 15% de 3.000 y 4.000 dólares, llegando hasta 6.000 dólares. 6.625 fue una de las prácticas más altas que hemos tenido por mes. Obviamente, no todos los sectores pueden aspirar a tener sueldos tan elevados. Los sueldos normalmente de la última franja son sueldos relacionados con ingenierías informáticas, puestos en Silicon Valley, etc. Pero lo que quiero mostraros con esta pantalla es que en Estados Unidos un concepto de prácticas no es el chico de las fotocopias o voy a tenerle ahí que vaya haciendo una base de datos. La empresa se compromete a daros una formación vinculada a vuestros estudios, a un nivel en el que vais a aprender, os va a aportar. Y por ello las empresas están dispuestos a pagar por vuestro perfil, por vuestra valía profesional. Con lo cual hay gente, y no os penséis que todos los que reciben salarios superaltos son profesionales con muchísimos años de experiencia, muchas veces son recién licenciados con un año de prácticas, pero que son buenos en algo. Para el programa de prácticas hay dos vías de acceso a los puestos. Yo me quiero ir de prácticas, pero ¿cómo consigo esas prácticas? A diferencia de los otros dos programas que os he presentado antes, que Travelingua os garantiza el puesto de trabajo, con el puesto de prácticas hay tantas especialidades y tantos intereses profesionales que sería imposible que Travelingua tuviese oportunidades para todos. Con lo cual hay dos vías de acceso a los puestos. Por un lado, en nuestra página web, travelingua.es, si os vais al apartado de internship, vais a tener un botón que son puestos disponibles. Ahí, tanto ahí como en nuestro Facebook, cada vez que nosotros recibimos una oferta de una empresa americana que contacta directamente con Travelingua para que le facilitemos un joven profesional de un determinado sector, vamos a colgar la oferta de prácticas, que vosotros vais a poder ver, si hacéis clic en el botón naranja, vais a tener un descriptivo completo del puesto de prácticas que ofrecemos y vais a poder presentar vuestro currículum sin ningún coste, ningún compromiso para postular a esa oferta. Os hacemos un screening al principio para ver que cumplís los requisitos que cubre la empresa y le pasamos vuestro perfil. En caso de estar interesados, os contactan directamente, os hacen la entrevista por Skype y si les gustan, os ofrecen directamente el puesto de prácticas y a partir de ahí ya sí que entraría a Travelingua para gestionaros lo que es el visado, ¿vale? Para ir legalmente a Estados Unidos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de marketing y administración que teníamos en Nueva York y Chicago. Estos son otros dos puestos que hemos tenido recientemente para SICE, que es una empresa española especializada en ingeniería. Como veis, ofrecían un sueldo de 30.000, 40.000 dólares brutos al año o Dragonfly Expeditions, que era para ventas y marketing en Florida. Empresas que han contratado a participantes, normalmente empresas de cualquier sector. Hay algunos sectores que sí que están limitados, como pueden ser todos los sectores relacionados con la medicina o los pacientes, enfermería, fisioterapia, médicos, veterinarios, porque tratan también temas de medicamentos, psiquiatras, ¿vale? Pero el resto, marketing, business, ingenierías, son perfiles muy buscados ahora mismo en Estados Unidos, ¿vale? Como veis, tenemos empresas desde internacionales a españolas que están asentadas en Estados Unidos. ¿Cómo buscar prácticas si dentro de las ofertas que tiene Travelingua no encuentro ninguna que se adapte a mi perfil, ¿vale? Nuestra experiencia nos dice que la persona que quiere irse a Estados Unidos para hacer prácticas profesionales tarda unas 5 o 6 semanas de búsqueda activa, ¿vale? para obtener unas prácticas remuneradas en su sector. Pero para ello hay que hacerlo bien. Lo primero, obviamente, elaborar un buen currículum en inglés, ¿vale? Y redactar una buena carta de presentación. Hay algunos aspectos claves que son fundamentales y por ello es importante que nos contactéis para que os demos las guías y la orientación correcta a la hora de preparar vuestra documentación, vuestra carta de presentación. Si vosotros enviáis vuestro currículum y vuestra carta de presentación a una empresa americana del sector que os interesa, tal cual, vuestro currículum va a ir a la basura porque van a ver que sois españoles y que no tenéis documentos de inmigración. Y ninguna empresa americana va a querer ofreceros un puesto si no podéis trabajar legalmente en Estados Unidos. Por ello, en la carta de presentación, algo tan simple como poner estoy disponible para empezar en cualquier momento y trabajaría legalmente en Estados Unidos ya que cuento con el apoyo de un sponsor autorizado y Trabelingua me gestionaría todos los documentos para la obtención de mi visa de J1 y con ello podría trabajar legalmente en su empresa. Ese simple párrafo va a hacer que el empresario o la persona responsable de recursos humanos cuando reciba vuestro currículum dice, ah, perfecto, no nos tenemos que preocupar por nada de inmigración, esta persona ya vendría legalmente y ya vuestro currículum sería tomado en consideración al igual que el de un americano. Es importante hacer un plan de acción, focalizar cuál es vuestra búsqueda. Estados Unidos es enorme, el número de empresas es ilimitado y tenéis que centraros. ¿Qué es lo que quiero? Tengo una zona concreta, tengo amigos en Boston y por ello me quiero ir a Boston o siempre he querido trabajar en Nueva York y mi sector es este, ir cerrando el círculo. Es importante que cuando enviéis vuestro currículum hagáis un seguimiento, que no empecéis a enviar currículums tontamente y se queden ahí. He enviado 20, no he recibido respuesta y es imposible encontrar prácticas en Estados Unidos. No, así no funciona. Realmente hay que hacer un seguimiento al cabo de un par de semanas, recordar vuestro interés, prestaros para hacer una entrevista por Skype, que noten que sois diferentes del resto y que esa empresa os interesa por algo, no que es una más del montón. Y, por supuesto, no te detengas hasta encontrar tus prácticas. Con enviar de intrecurrículums no vas a obtener las prácticas. Seguramente, cuando hayas enviado 100, sea el 101 el que se interese por ti. Con lo cual, tienes que tener paciencia y intentarlo. Y si realmente es tu objetivo, sin duda lo vas a conseguir. Si habéis estado en la charla anterior, la compañera de ADECO ha hablado de cómo crear tu perfil en LinkedIn. Yo eso lo doy por supuesto, que lo vais a hacer perfecto, pero yo quiero comentar cómo buscar un trabajo en LinkedIn. ¿Por qué? Si, por ejemplo, os vais a linkedin.com barra job y empezáis a hacer un filtro, pero un buen filtro, dentro de vuestro sector, vais a encontrar muchas empresas que ofrecen un internship en vuestro área. Por ejemplo, si haces una búsqueda de comillas de Engineering Internship, te van a salir 222.000 ofertas de prácticas para internship en ese sector. Si, sin embargo, pones Mechanical Internship, ya estás centrando qué tipo de... Perdón, Mechanical Engineer Internship ya vas a centrar una ingeniería más específica. La diferencia de poner, si hacéis la búsqueda, Internship o Internships en plural, también os va a variar el número de opciones, con lo cual, siempre vais a tener que ir reduciendo al máximo, ¿vale? Para que os aparezcan empresas dentro de lo que vais buscando. El filtro, por ejemplo, que debéis de utilizar es el sueldo para vuestras prácticas. Poner un sueldo mínimo de 1.500 dólares, por ejemplo, y ahí os vais a quitar todas las prácticas no remuneradas. Hacer otro filtro que sea de localización, lo que he dicho. Y así vais a tener, no cualquier empresa, sino empresas de vuestro sector que buscan a alguien joven como vosotros, con vuestra experiencia, sea mayor o menor, pero con una valía. Hay que ser conscientes, muchas veces a mí me preguntan en las conferencias, ¿pero por qué me van a elegir a mí teniendo muchísimos más candidatos? Bueno, pues mira, muchas empresas van a valorar, por ejemplo, que tú seas español. El mercado hispano, ahora mismo en Estados Unidos, está en auge y a lo mejor les vas a aportar justamente ese plus que van buscando de alguien europeo, de alguien con conocimientos internacionales, con unos estudios buenísimos. Vosotros no sé si sabéis lo caros que son los estudios en Estados Unidos, 10.000 veces más caros que aquí, con lo cual para alcanzar el mismo nivel de estudios muchas veces les resulta mucho más difícil. Nosotros salimos en España muy bien preparados y las empresas lo valoran. Y eso sois vosotros los que tenéis que hacerlo valer luego a las empresas americanas. Otras ideas que os doy, buscar en empresas como Look Sharp, por ejemplo, que están específicamente centrados en los puestos de prácticas. Si sois un poquito espabilados, estas empresas americanas, veis que uno de los criterios que piden es la escuela, en qué universidad americana has estudiado. Si no, no puedes pasar el primer filtro. Pon la universidad de New York y entonces pasas el primer filtro y vas a hacer la misma selección que os he explicado para LinkedIn en Look Sharp. Y ahí vas a tener el contacto directo de la persona de recursos humanos que busca a alguien como tú. Tú no vas a presentar tu currículum a través de Look Sharp porque no puedes, no eres americano. Sé más listo. Todas las empresas americanas tienen su apartado de careers o human resources en sus páginas web y haces una candidatura espontánea. A lo mejor tú vas a destacar todo lo que le van a llegar son currículums americanos y justo a lo mejor dicen ¿y por qué no esta chica? ¿por qué no este chico? ¿vale? Con lo cual son ideas que os ayudan a que vuestra práctica, la búsqueda de práctica sea al final acabe en un éxito. Y este es el mismo ejemplo internships.com ¿vale? Aquí tenéis empresas que van buscando y que tienen ofertas ahora en este momento para dentro de dos meses dentro de tres pero en el momento en el que empezáis la búsqueda activa esas empresas están ya haciendo un proceso de selección con lo cual es interesante. Otras ideas empresas españolas ubicadas en Estados Unidos hoy en día hay cientos de empresas españolas de muchísimos sectores moda ingenierías tecnología que están asentándose en Estados Unidos si tenéis un buen nivel de inglés y tenéis el perfil van a estar muchas veces encantados de buscar un español que pueda formarse aportar los conocimientos y ser capaz de comunicarse en español y en inglés y que va a aprender el funcionamiento de la empresa en Estados Unidos y muchas veces lo que ocurre es que luego a posteriori las empresas mandan a esta persona a abrir la sede en otro país o vuelven a España y forman equipos con lo cual la continuación de las prácticas muchas veces desemboca en un nuevo campo profesional a través de otras salidas y al revés también ocurre empresas americanas con intereses comerciales en España estos son dos sectores muy interesantes en los que centrar también vuestras búsquedas ¿Vale? ¿Alguna pregunta de lo que he comentado de Estados Unidos para no pasar así a a bote pronto a Canadá? Para que se tramite el Estado hay que parar a la mesa ¿Vale? El gobierno americano exige como he dicho antes una serie de requisitos para la concesión de ese visado ¿Vale? Un visado de turista tú vas a la embajada pagas la tasa del visado y te lo dan para que te den este tipo de visado que se llama visado J1 de programa de trabajo de verano work and travel o de prácticas de internship el gobierno americano va a exigir que nosotros como organismo autorizado os aportemos una autorización de trabajo tramitada en Estados Unidos que paguemos las tasas de inmigración por vosotros que os demos un seguro que os cubra durante toda la estancia con unos requisitos muy específicos que marca el gobierno americano desde que sales de España hasta que vuelves que tengas una cobertura en Estados Unidos para asegurarte de que si te pasa algo vas a tener una asistencia y todo eso tiene un precio en función del programa el precio es diferente porque por ejemplo en el programa de prácticas tú puedes estar desde dos meses que es el mínimo hasta 20 meses que es el máximo de los jóvenes profesionales pueden hacer prácticas de un máximo de 18 meses más el mes que te permite el visado de ida y el mes de después puedes estar hasta 20 meses con lo cual como el gobierno exige que estés cubierta por un seguro hay una diferencia de precio de mes a mes por ese seguro todas nuestras tarifas de todos los programas están publicadas en nuestra web con lo cual si hay algún programa que os interesa o luego os digo específicamente el precio o bien en nuestra página web en cada uno de los programas vas a precio y ves exactamente qué cuesta y qué incluye para que os hagáis una idea el programa de monitor por ejemplo está fenomenal de precio porque es por sólo 550 euros tienes todo está todo incluido el visado el puesto de trabajo el seguro durante todo el verano etcétera el programa Work and Travel tiene un precio de unos 1295 me parece y el programa de prácticas como he dicho dependiendo de la duración lo más barato son 900 euros y lo más caro 2000 y algo por la duración del seguro generalmente con los sueldos que tenemos allí no para pagarle los vuelos y si por ejemplo para el programa Work and Travel vais a estar tres meses trabajando con lo cual los salarios normalmente para 40 horas de trabajo a la semana que es lo estándar hay quien trabaja muchísimo más y gana más eso ya depende de también cuáles sean vuestras expectativas hay gente que dice yo prefiero trabajar 40 horas ganar menos pero tener más tiempo libre para dedicarlo a hacer deporte salir con los amigos o hacer lo que me apetezca y hay gente que dice no yo creo que la experiencia me aporta mucho el trabajo quiero además ganar dinero y hay gente que trabaja 65 horas a la semana o vale depende obviamente como el precio el salario es por hora trabajada unos 8 dólares y pico por hora trabajada puedes calcular normalmente sobre 40 horas que tu sueldo va a ser de entre 1200 1400 dólares al mes con lo cual le deduces unos el sueldo el precio del alojamiento y el sueldo que ganas en el verano te sirve perfectamente para pagar el precio del programa los vuelos que ahora mismo están baratos ir a nueva york 500 euros 600 depende de cuando lo compres tienes el vuelo y luego pagarte tus viajes y ocio vale la idea también os digo no son unos programas para venir con dinero en los bolsillos vale no es un programa para decir uy voy a estar trabajando en Estados Unidos y encima vengo a España con un montón de dinero hay quien sí que vuelve con dinero pero depende de si prefieres estar ahorrando o si prefieres gastarlo en viajes salir ocio amigos deporte o hacer excursiones y disfrutar allí vale pero el sueldo te cubre perfectamente el dinero inicial invertido en la visa y tu estancia en Estados Unidos vale si tengo tres preguntas vale sobre el programa de internships si es necesario para tener una internship tener convenio con la universidad me refiero si yo me graduo en mayo termino mi TFG lo presento y apruebo todo ya no puedo aplicar no no tiene nada que ver aquí estamos en un concepto diferente de lo que es el típico convenio entre universidad y prácticas en España vale esto es tú puedes participar como he dicho antes la participación del programa internship no he dicho las edades es verdad pero hasta los la ley permite hasta los 40 años vale normalmente lo habitual es que hasta los 35 pero perfectamente un joven profesional con 35 años puede ir a hacer un internship un trainee es la otra categoría vale la de 18 meses tú cuando termines independientemente puedes buscar tus prácticas gestionarlas el concepto prácticas por eso lo que he explicado de los sueldos no vaya tan vinculado a la universidad sino que si muchas universidades sí que tienen contactos en Estados Unidos y las aprovechan para que sus estudiantes hagan ese networking o postulen a determinadas prácticas o simplemente presenten su candidatura pero si tú obtienes un puesto tanto a través de Travelingua de los puestos que tenemos disponibles como por tu cuenta puedes perfectamente gestionarlo en cualquier momento hayan pasado 5 años o 10 desde que has terminado tus estudios vale y el alojamiento en ese programa ya te lo buscas por tu parte claro el alojamiento para el internship puedes tener unas prácticas en cualquier sitio de Estados Unidos y aquí ya sí que las empresas no son como las del work and travel que están acogiendo a cientos o decenas de estudiantes internacionales en este caso tú vas a estar haciendo prácticas y lo normal es que la empresa te ayude y te oriente de oye mira contacta a esta agencia que te puede dar un apartamento o tenemos este compañero que está buscando una compañera de piso o sí que tenemos incluso lo podéis ver en nuestra página web algunas empresas que ofrecen alojamiento pero es un caso particular hay una de las ofertas que tenemos que era para California y la propia empresa tenía un chaletito tenían dos o tres interns y tenían ese chalet para que vivieran ahí los interns le pagabas el alojamiento pues 500 dólares al mes de alquiler y así no te lo tenías que buscar al principio si querías vivir ahí ¿vale? más preguntas ¿no? bueno pues mira ahora os cambiamos de país y os voy a contar la oportunidad de ir a trabajar a Canadá que mucha gente desconoce la oportunidad que desde hace pocos años el gobierno de Canadá ofreció a los jóvenes españoles y es el Working Holiday y en Canadá ¿vale? el concepto es un poco similar al programa que he contado antes de Work and Travel porque son puestos no cualificados pues para ir a trabajar de camarero cocinero en una tienda ¿vale? pero lo bueno es que podéis participar en cualquier momento del año y durante una duración de hasta 12 meses o sea que si lo que vais buscando es una experiencia de salir fuera al extranjero durante quizá un tiempo más largo o una vez ya acabados los estudios podéis participar en el Working Holiday de Canadá lo que se me ha olvidado decir con el Work and Travel de Estados Unidos es que para ese programa de verano para trabajar en parques acuáticos parques nacionales parques de atracciones hoteles etcétera tienes que ser estudiante universitario ¿vale? ese programa específico el gobierno americano lo enfoca a estudiantes universitarios con lo cual si es algo que os gustaría hacer tenerlo en cuenta de no esperar a una vez acabados los estudios ¿vale? porque ahí el visado no podríais obtenerlo sin embargo para Canadá sí para Canadá simplemente se pide tener entre 18 y 30 años y puedes estar trabajando hasta 12 meses lo que hay que tener muy en cuenta para Canadá es que a diferencia de Estados Unidos que puedes pedir el visado en cualquier momento el sistema de visas de Canadá es diferente y se pide una vez al año y una vez al año quiere decir un día concreto a una hora concreta abren lo que es una la solicitud online y tú tienes que estar listo para solicitarlo entonces Travelingua te forma y te ayuda para que tú lo tengas todo listo y obtengas el visado ¿vale? porque es una es un criterio tan complicado el tenerlo todo listo para un día y una hora concreta que realmente tienes que tenerlo todo bien organizado para poder obtenerlo si no lo solicita mucha gente y lo más seguro es que si no vas con ayuda de alguien te quedes sin visado tenemos dos opciones para Canadá lo que se llama City Job en Vancouver o el Resort Job que es para trabajar en parques nacionales la diferencia fundamental de ambos está claro que es los intereses particulares que podáis tener de vivir en una ciudad o vivir en plena naturaleza en un resort de esquí y luego también la diferencia es que para los resorts sí que obtienes el puesto de trabajo desde aquí desde España y para Vancouver lo que hacemos es que os damos un servicio integral para que nada más llegar a Vancouver obtengáis vuestro puesto os programamos entrevistas con empresas que ya han visto previamente vuestro currículum y que están dispuestas a contrataros pero la entrevista final la hacéis en Vancouver ¿vale? bueno este es un ejemplo de uno de los chicos de Travelingua que estuvo bueno que está todavía en Canadá ahora mismo haciendo su experiencia internacional de Working Holiday y bueno no quiero alargarme más porque ya os he contado muchas cosas simplemente indicaros que tenéis nuestra web ahí Travelingua.es ¿vale? en nuestra web tenéis los diferentes programas de los que os he hablado el internship el work and travel etcétera con toda la información detallada y si estáis interesados en alguno de los programas que he comentado tenéis que tener en cuenta dos cosas para el work and travel de el programa de trabajo work and travel y el de campamento de Estados Unidos los puestos son muy limitados es decir para un curso de idiomas en Londres en cualquier momento te puedes apuntar y hay escuelas siempre o una u otra que te van a acoger ¿vale? aquí lo que os estamos dando es un trabajo con lo cual las empresas están dispuestas a contratar X números de españoles ya hemos empezado la selección de candidatos y ya hemos empezado las contrataciones con lo cual en el momento en el que los puestos de trabajo se acaben se ha acabado la inscripción al programa ¿vale? ahora mismo es un buen momento para inscribirse durante todo el mes de noviembre el mes de diciembre pero por ejemplo algunos employers algunas empresas que son entre comillas famosos se van agotando hay un parque nacional el de Yellowstone por ejemplo que ya se ha agotado me lo acaban de confirmar antes de entrar aquí en la reunión ¿vale? pero quedan todavía Glacier National Park y muchísimas empresas más o sea que oportunidades ahora mismo es el momento de que si es algo que os gustaría hacer nos contactéis nos preguntéis habléis con participantes que han vivido la experiencia miréis un poquito nuestro blog para ver que cuentan o que nos preguntéis todas las dudas que tengáis pero no os esperéis a abril porque ahí ya no queda nada normalmente los puestos se suelen acabar enero febrero ¿vale? simplemente para que lo tengáis en cuenta el tema de monitor de campamento si alguno de vosotros tenéis alguna destreza especial de las que os he dicho y es algo que os gusta funciona de forma diferente como cada uno de vosotros vais a ser único en esa destreza no trabajamos con campamentos que te vamos a decir uy mira pues tenemos todos estos campamentos no vamos a buscar el campamento perfecto para ti por tu habilidad por tu destreza por lo que tú eres buena o bueno vamos a ir buscando en qué campamento vas a encajar y que están interesados en contratarte ¿vale? pero lo mismo los campamentos necesitan determinados los perfiles que van recibiendo de todo el mundo candidatos como vosotros y si os esperáis pues los campamentos habrán habrán cubierto sus plazas ¿vale? y poco más ahí tenéis nuestro Facebook donde ponemos normalmente todos los puestos que tenemos disponibles las prácticas de internship que nos van entrando es importante en el momento en el que os planteéis la opción de hacer unas prácticas profesionales que empecéis la búsqueda con cierto tiempo ¿vale? es decir hay gente y estos son casos reales que nos llegan y me dicen mira me he comprado un billete para enero quiero unas prácticas digo bueno a ver lo primero busca las prácticas y luego cómprate el billete ¿no? porque puedes tardar un poco más o un poco menos y luego hay que hacer la gestión del visado el visado lo podemos gestionar tan rápido como dos tres semanas o el proceso estándar cinco o seis pero si lo juntas con la búsqueda y con la gestión mínimo tres meses es el tiempo que yo recomiendo para empezar la búsqueda de prácticas ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿algo que no haya quedado claro? ¿algo que os gustaría que especificara un poco más? ¿algún número mínimo de horas para trabajar? normalmente en el contrato que te va a dar la empresa americana te dice que el número mínimo de horas que te garantizan suele ser treinta y dos o treinta y cinco ¿vale? eso es lo mínimo que ellos te garantizan para que tú sepas que vas a tener un sueldo mínimo ¿vale? lo normal también te digo es que tú si dices ah no mira yo solo quiero trabajar treinta y dos horas la empresa te va a decir bueno mira yo ahora mismo tenemos un pico es pleno verano tenemos un montón de turistas en el parque de atracciones y treinta y dos necesito que trabajes cuarenta y dos ¿vale? o sea que ahí sí que es verdad que muchas veces tú vas a poder hablarlo con la empresa pero el mínimo sí que lo utilizan como una garantía para que tú sepas que vas a tener garantizado un sueldo que te va a permitir el mantenerte en Estados Unidos ¿vale? en la mayoría de las empresas casi todas las empresas de este año que tenemos ofrecen alojamiento hay dos opciones en las empresas y eso lo podéis ver en cada uno de los si os vais a la página web Work and Travel y veis puestos disponibles vais a ver cada una de las empresas podéis hacer clic en el descriptivo y veis y también tenéis una si os sirve de ayuda os hemos creado como un 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 cuadro en el que os ponemos cada empresa y si incluyen alojamiento o no por lo general la mayoría incluyen el alojamiento algunas dentro de su propio resort como son los parques nacionales por ejemplo porque estás en plena naturaleza entonces vas a ver como te dicen pues por 70 dólares al mes tienes el alojamiento ¿vale? hay otras que son en apartamentos o etcétera con los que tienen acuerdos y tú puedes elegir si vivir ahí o no ¿vale? pero si tú quieres tenerlo ya hecho desde España pues elíjese uno de sus apartamentos y vivirás normalmente en apartamentos compartidos con otros estudiantes internacionales que están trabajando en la misma empresa como tú ¿vale? ¿y los trabajos en el que consisten por ejemplo en los parques nacionales? ¿vale? los trabajos son de hay muchos trabajos y lo bueno es que vosotros cuando os inscribís en el programa podéis elegir no solo la empresa en la que queréis trabajar sino el tipo de puesto que os gusta y cuál no os gusta entonces depende de la empresa hay por ejemplo para parques nacionales todo lo que está relacionado con el sector hotelero pues desde camarero mantenimiento atención al cliente ¿qué más puestos hay? así básicamente así tenéis toda la descripción no obstante en la web con los parques de atracciones tenéis lo que son operarios de atracciones imagínate el Warner Bros o pues vendiendo los tickets comprobando que los cinturones están bien abrochados socorristas ¿vale? si os interesa por ejemplo ser socorrista la propia empresa os da una formación para que obtengáis el título de socorrista americano con lo cual os forman de forma gratuita y os pagan mientras os forman y obtenéis el título para ejercer de socorristas tenéis pues eso atención al cliente tenéis cocinero camarero muchísimos y tú puedes optar pues mira a mí no me gustaría trabajar en esto y prefiero trabajar en lo otro entonces cuando pasáis las entrevistas presenciales en el evento que os digo el 19 de marzo en Madrid la empresa os va a ofrecer un puesto y vosotros ahí lo vais a aceptar o no ¿vale? perdona que tenías una pregunta digamos que vas a tener que dar esa formación para tener el título americano pero por ejemplo si tú lo tienes en tu caso te van a te van a contratar seguro como socorrista si así lo quieres porque encima tienes esa formación ¿vale? lo que también es importante que tengáis en cuenta es que como funciona el proceso de inscripción es que si os interesa participar en el programa Travelingos va a hacer una entrevista inicial en el que vamos a comprobar que vuestras fechas de disponibilidad de la universidad cuadran con lo que busca la empresa que tenéis el nivel suficiente de inglés que como os he dicho es el si sois capaces de entender una conversación y responder ¿vale? no se exige ningún título y que eso y os explicamos concretamente la empresa a la que queréis optar y luego pasáis la entrevista con la empresa americana o bien presencial aquí en Madrid o bien por Skype ¿vale? hay algunas que se desplazan y otras que hacen las entrevistas por Skype y ahí es cuando ya os dan el el puesto el contrato ¿vale? más preguntas nada gracias a vosotros aplausos aplausos ¿vale? ¿vale?